Música Y nosotros estamos preparados también para defender la frontera. Y lo peor que le puede pasar a ellos es venir para acá. Si vienen para acá, no les va a ir bien. Nosotros estamos bien preparados y sabemos lo que hay que hacer. Yo les recomiendo a ellos que se entreguen a las fuerzas de Kenia. Les va a ir mejor que si entran para acá. Eso tú puedes seguir. Ese es el canal, ya tiene agua. Ese canal estuvo sin utilizarse desde el 2007. Y ese es el nuevo acceso para reintroducir el agua en el río Dabajabón o Masacre después de la frontera con Haití. Esa última parte son unos 350 metros que se construyeron en la última semana y que van a ir mejorándose su construcción. Por ahí podemos desviar entre un metro cúbico y un metro cúbico y 1.5 metros cúbicos de agua. Con eso garantizamos el agua necesaria para nuestros agricultores aguas abajo de la parte de la frontera con Haití. Yo repito, estas son acciones que no estaba en nuestro interés hacer, pero que las tenemos que hacer para proteger nuestros agricultores aguas abajo y especialmente también la Laguna de Saladillo que, como ustedes saben, es muy importante, es un área protegida. Ahí tenemos tres bombas que tienen esa capacidad, sin embargo, también estamos trabajando para traer una bomba permanente para tenerla también en el canal, que tenga esa una sola y eliminar las otras tres para que esté de manera permanente. Le sería muy difícil a ellos tomar agua. Además, nosotros estamos abiertos a ser justos. Si del río Dajabón o Masacra a ellos les corresponde X cantidad de agua, nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo como vecinos. Nosotros nunca hemos querido tener una situación de conflicto, pero al no haber interlocutor, al hablar, a ver y no tener una acción y que cada quien haga lo que le da la gana, yo repito, estos incontrolables serán incontrolables en Haití, pero yo no voy a dejar que sean incontrolables para la República Dominicana. Entonces, hemos tenido que tomar esa acción. Ya ellos saben que ese no tendría el resultado. Vamos a sentarnos. ¡Gracias!